Ya la una con 34 minutos, regresamos de lleno con todo el informe del pronóstico del tiempo. Al momento la temperatura demarcando ya los 31 grados centígrados. Para esta tarde seguiremos con temperaturas calurosas, superando los 30 grados centígrados. Cielos completamente despejados, ya en el transcurso de la noche el termómetro va a descender hasta llegar a los 25 grados centígrados. Una noche bastante agradable. También informo los próximos 5 días, mañana viernes iniciamos el fin de semana con un cielo con muy escasa nubosidad. La temperatura nuevamente sigue calurosa de 31 grados centígrados. Así seguiremos para el día sábado, para el día domingo nuevamente mucho calor, cielos despejados. La temperatura máxima de 33 grados centígrados, como mínimo la temperatura de 20 a 21 grados Celsius. Y le voy adelantando que para la próxima semana, día lunes, día martes, un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas de 30 a 31 grados centígrados. Y ya en el transcurso de la noche el termómetro nuevamente desciende hasta llegar a los 21 o a los 22 grados centígrados. Pasemos también para el resto del estado. El informo allá para el municipio de Galeana, también para Doctor Arroyo, inclusive también para el municipio de Lampazos. Nuevamente temperaturas frescas oscilando de los 10 a los 16 grados centígrados. Mientras que en el transcurso de la tarde el termómetro va a estar marcando los 21, los 33 grados centígrados. La temperatura más alta estaría marcando para el municipio de China. También para Coahuila, estado vecino, seguiremos en esas mismas condiciones de cielo, parcialmente nubladas. Las temperaturas máximas alcanzando los 31 grados centígrados. Allá para Acuña, también para el municipio de Piedras Negras. Mientras que por la noche el termómetro va a estar variando de los 16 a los 22 grados centígrados. La temperatura más baja para el municipio de Arteaga. También para Tamaulipas, le comento, seguirán predominando los cielos con escasa nubosidad. Las temperaturas máximas de 33 grados centígrados. Y ya en la noche el termómetro va a estar variando de los 19 a los 24 grados Celsius. También para Texas, allá para Houston, nuevamente temperaturas cálidas de 26 a 30 grados centígrados. Cielos mayormente nublados. En el transcurso de la noche el termómetro variando de los 18 a los 22 a los 24 grados centígrados. Vámonos a información nacional y le comento que tendremos canales de baja presión. Uno en el occidente y en el centro de la República Mexicana. Que esto mismo está trayendo lluvias fuertes allá para el estado de Michoacán. También para Guerrero, inestabilidad. Rachas de vientos también fuertes superando los 50 kilómetros por hora. Y también por otro lado estamos viendo al sur y al sudeste de la República Mexicana. Otro pequeño canal de baja presión que este mismo está afectando a la península de Yucatán. Y ya por último le comento que nuevamente seguimos con un sistema de alta presión en Baja California. Baja California sur también para Sonora y para Sinaloa. Que esto mismo está trayendo las temperaturas cálidas superando los 40 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Por lo pronto vamos con Sandra que tiene una muy buena información.